¡Hola niños! ¿Cómo están? Otra vez estamos aquí para poder platicar y aprender cada día más. Hoy vamos a recordar un poquito, la vez pasada hablamos de cómo el pueblo de Israel y Josué obedecieron a Dios y eso hizo que ganaran la batalla, ¿verdad? Recuerda que cayeron los muros de Jericó porque ellos se obedecieron y no tuvieron que hacer nada. No tuvieron que hacer nada, solamente obedecer lo que Dios les había dicho y no preguntaron por qué tenían que dar vueltas y por qué tenían que gritar. Simplemente hicieron lo que Dios les había pedido. Y hoy vamos a platicar de cómo es importante pedirle a Dios que nos diga las cosas que debemos o no debemos hacer. Porque en la historia de hoy, Josué no consultó con Dios una decisión que tomó y eso es lo que vamos a platicar. Y qué hizo Dios para ayudarlos porque Dios es fiel en las promesas que nos hacen Dios. Y esta historia viene en la Biblia, en el libro de Josué, en el capítulo 9 y 10 y eso es de lo que vamos a platicar. Bueno, había un pueblo que se llamaba Gabaón y era un pueblo cercano de donde estaban ellos. Pero fueron con Josué y le dijeron que venían de muy lejos y que querían hacer un tratado de paz con ellos. Así es como empieza la historia, porque ellos mintieron y dijeron que eran de un pueblo lejano. Y Josué, creyendo lo que ellos decían, no los consultó con Dios si era bueno que hicieran un tratado con ellos. Así que sin consultar, Josué les dijo que no iban a pelear con ellos, que habría paz y que se fueran sin pendiente. Sí, pero ahí es donde comienza la historia. ¿Por qué? Porque los demás reyes de los otros pueblos, al saber que habían hecho un tratado con ese pueblo, quisieron ir a pelear con ese pueblo. ¿Por qué? Porque ya no eran parte de todos los pueblos que querían acabar con Israel. Ya eran aliados, eran amigos y entonces tenían que destruir primero el pueblo de Gabaón para después ver cómo iban a seguir destruyendo lo que ellos querían los otros reyes, era destruir Israel. Entonces, fueron e hicieron estrategias para ir a atacar el pueblo de Gabaón. Y ellos tenían miedo, porque sabían que eran muchos pueblos y que les iban a ganar. Josué ya sabía que el pueblo de Gabaón le había mentido y que él había hecho mal en aceptar este tratado de paz. Pero tuvo que honrar su palabra. Y cuando el pueblo de Gabaón sabía que iban a atacarlos, fue con Josué y le dijo que honraran la palabra que había hecho con ellos y que los ayudaran para poder salir victoriosos de esa batalla. Josué mantuvo el acuerdo y entonces llevó a sus mejores hombres a pelear para defender el pueblo. Y ellos marcharon toda la noche. Cuando iban marchando, Dios habló con Josué y le dijo, No te preocupes, todo va a salir bien. Yo haré que ustedes ganen esta batalla. Cuando llegaron al pueblo de Gabaón, la gente se sorprendió. No pensaron que ellos iban a llegar. Y eso hizo que ellos ganaran la batalla, porque pudieron pelear sin que los otros estuvieran esperándolos. Y muchos corrieron para tratar de escapar, pero los hombres de Josué los persiguieron. Y Dios hizo que lloviera grandes granizos, que eran tan grandes como piedras, y les empezaron a caer al enemigo. Y eso hizo que varios murieran. ¿Por qué? Porque querían escapar. Y Dios sabía que tenía que darles la victoria. Si ellos escapaban, posiblemente iban a regresar a pelear otra vez. Pero, ¿qué creen? Algo todavía más sorprendente sucedió. Dios ayudó a Josué, porque él oró con todo su corazón y le pidió que detuviera el sol. Porque si se hacía de noche, ya no iban a ver y no iban a poder pelear y ganar la batalla. Y Josué pidió a Dios que por favor detuviera el sol, para que ellos pudieran ganar. Y entonces, como dice la Biblia, el sol se detuvo y la luna se paró. Y así ellos pudieron ganar esta batalla. Josué había hecho mal en no pedir consejo a Dios y hacer ese pacto con el pueblo de Gabaón. Pero también se repitió. Y Dios escuchó. Y entonces, cuando él clamó a Dios para que lo ayudara, Dios escuchó y le ayudó a ganar esta batalla. A veces, no tenemos la sabiduría necesaria para poder hacer las cosas que tenemos que hacer. Por eso es importante que siempre que tengamos alguna duda de algo, que si está bien o no, nos acerquemos a Dios, oremos, cerremos nuestros ojitos y podamos hablar con él para que él nos oriente y nos dé la sabiduría de lo que tenemos que hacer. En la Biblia dice, nunca antes ni después ha habido un día como aquel, en Josué 10, 14. Porque fue un día que no se puede explicar. Imagínense que ya casi se hace de noche y de pronto nunca llega la noche. Y pasan más horas y el sol sigue ahí detenido haciendo que haya luz. Eso es lo que pasó. Y bueno, cuando nosotros, como les digo, no sabemos lo que tenemos que hacer, podemos acercarnos a Dios. Y en la Biblia nos dice, Dios quiere que busquemos el consejo y por eso dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídansela a Dios y él se las dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Viene en Santiago 1, 5. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando que a veces el miedo no nos deja hacer las cosas? Pues también cuando a veces tenemos dudas o cuando a veces no sabemos si algo es correcto, hay que acercarnos a Dios. Dios siempre está ahí y quiere escucharnos y quiere que nosotros nos acerquemos. Aún cuando estemos preocupados o tal vez nos hayamos peleado con alguien, nosotros podemos acercarnos a Dios. Y él nos va a decir lo que tenemos que hacer y lo que sí es correcto que hagamos. Bueno, mis niños, me dio muchísimo gusto contarles esta historia tan maravillosa para que veamos que el poder de Dios es infinito. Espero que tengan un bonito fin de semana. Es un puente largo, así que aprovechenlo, descansen y déjenos cómo se sienten y qué es lo que ustedes aprendieron. Gracias, nos vemos pronto. ¡Hola mis niños! ¿Están listos para su manualidad? ¡Comencemos! Para esta manualidad voy a utilizar unicel, un poco de cartón, diamantina, obviamente colores o crayolas, lo que ustedes tengan en casa. Si tienen, también una mariposita de este tipo y hojas de varios colores. Y restó. Así que comencemos con el primer paso. Lo primero que yo voy a hacer es marcar en mi unicel un círculo. Voy a buscar un círculo muy muy grande que tenga en mi casa. Yo encontré esta tapita que apenas se ajusta aquí y la voy a calcar para después recortarla. Listo, ya quedó mi círculo. Ahora el siguiente paso es agarrar nuestro cartoncillo, puede ser una caja de cereal, de galletas, y calcar otra vez este círculo, pero vamos a intentar recortarlo un poquito más pequeño. Por ejemplo, yo calqué este círculo y voy a intentar cortar el círculo pequeño, pero que quede un poquitito más pequeño que este. Yo dibujé un círculo adentro más pequeño del círculo grande que recalcamos. Ahora voy a recortar el de adentro. Listo. Como pueden ver, tengo ahora dos círculos. Si los pongo uno arriba de otro, el de afuera tiene que quedar un poquito más grande. Lo que vamos a hacer después es que en nuestro círculo vamos a hacer una línea a la mitad, justo a la mitad, y vamos a marcar un puntito donde creamos que es el medio. Ahora, de un lado, o sea, en la parte, por ejemplo, de arriba, yo voy a dibujar un sol. Un sol muy bonito y voy a utilizar la diamantina que compré para adornarlo. Y en la parte de abajo vamos a escribir un versículo. ¡Suscríbete al canal! El siguiente paso es que voy a usar mi resistol para pegar la diamantina. ¡Listo! Así quedó mi sol decorado. Voy a esperar a que seque un poco, pero por mientras, en la parte de abajo, voy a escribir mi versículo. Está en Josué 10, 13. Yo lo voy a escribir en la nueva traducción viviente. Ahora voy a decorarlo. ¡Listo! Así es como se ve el mío hasta ahora. Ahora recuerden que habíamos marcado un puntito aquí en medio. Con nuestro lápiz o una pluma hay que intentar hacerle un hoyito atravesar nuestro cartoncito porque luego le vamos a meter nuestro broche. Y en nuestro unicel vamos a también a decorarlo. Porque recuerden que este queda un poquitito más pequeño, entonces sale un marco. Entonces podemos decorarlo del color que nosotros queramos. Yo voy a usar morado. Ahora vamos a centrar nuestros versículos, los centramos y con una pluma o un marcador vamos a marcar el centro. Así. Ahora vamos a abrir las patitas. De esta forma. Si pueden ver, nuestro versículo puede girar. Y vamos a escribir donde encontramos este versículo que es en Josué 10, 13. ¡Listo! ¡Listo! Ahora podemos jugar. Si le damos vuelta, no vamos a encontrar dónde está el versículo. Entonces nosotros debemos alinear completamente el sol con el versículo para que se detenga justo donde tiene que ser y nos dé la oportunidad de leer el versículo. Espero les haya gustado muchísimo esta manualidad. Nos vemos hasta la próxima. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!